Esta conferencia comenzará a grabarse. Bienvenidos a este webinar sobre las nuevas tecnologías de Microchip para programación de microcontroladores. La verdad que estoy muy contento de estar la noche de hoy con ustedes para platicar sobre tecnología, sobre lo que Microchip ahorita está haciendo dentro de su portafolio de productos. Obviamente no da el tiempo para hablar de toda la tecnología de Microchip, pero sí vamos a ser muy puntuales con algunos temas, ¿verdad? Me presento, mi nombre es Jorge Gutiérrez. Muy contento de estar laburando aquí en Dignal, empresa encargada del desarrollo a la medida de soluciones basadas en el controlador SPIC. Y también muy contento de laburar como Centro de Entrenamiento Regional en Español de Microchip. Entonces, vamos, si les parece, vamos a iniciar el webinar del día de hoy. Antes de hablar de las nuevas tecnologías de Microchip, para realmente lograr dimensionar todo lo nuevo, todas las herramientas que hoy en día tenemos, me parece muy importante dar una revisión de qué era lo que había antes de estas tecnologías, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a dejar mi chat para que yo pueda ver también un segundito. Muy bien, vamos a dar un repaso al portafolio de Microchip y a sus tecnologías. Permítame un segundo, déjame ver si puedes activar el ruido donde están ingresando los asistentes. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, no encuentro la opción, pero vamos a continuar, no hay problema. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que era el viejo Microchip. Coméntenme a ver por chat cuáles son los microcontroladores que recuerdan los microcontroladores viejos que desde hace años hemos trabajado con microcontroladores, cuáles conocen, con cuáles han trabajado. O cuáles trabajan todavía inclusive, ¿no? Exactamente, nos dice Julio César, 16F887, 87CTA, 16F84A, 184550, 16F84A, 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 684, excelente. Muy bien, todos estos microcontroladores pertenecen a la familia Midrange, rango medio del portafolio de Microchip. Para los que van llegando, desde un inicio comenté, vamos a dar un repaso de lo que era antes Microchip para poder dimensionar cuáles son las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas con las que podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, todos estos microcontroladores pertenecen a la familia Midrange. ¿Pero qué creen? Estos microcontroladores se crearon cuando el lenguaje ensamblador era el predominante en la industria, en el mercado. Eso quiere decir que estos microcontroladores se diseñaron pensando en programarlos en ensamblador. ¿Ok? Ustedes pueden decir, bueno, pero todos esos microcontroladores los he programado en lenguaje C. Y es correcto, se puede programar en lenguaje C. Sin embargo, no están optimizados para trabajar en lenguaje C. ¿Ok? Pasan los años y la industria empieza a demandar que los microcontroladores se empiecen a programar en lenguaje C por todas las prestaciones que ofrece el lenguaje C. Para esto, Microchip, como respuesta a esa gran demanda del mercado, lanza la familia PIC18. ¿Quiénes conocen PIC18? ¿Quiénes han trabajado con PIC18? ¿Han escuchado hablar de PIC18? Yo creo que varios, ¿no? Microchip lanza PIC18 como respuesta a esta demanda que había. En ese entonces, también Microchip lanza el compilador C18. ¿Quiénes se acuerdan del compilador C18? ¿Es un compilador de Microchip? Era un compilador de Microchip. Todavía lo podemos descargar, pero ya no hay soporte para programarlo en mi controlador de PIC18. ¿Por qué? Porque esto de acá, de mid-range, ya vimos que es el I6-F84A, I6-F87-7A, I6-F87-7A, I6-F87-8A, I6-F87-4A. Todos ellos estaban pensados para trabajar en ensamblador. Muy bien, entonces, no había como tal una herramienta de software fija para programar en C directamente de Microchip. Acá salieron compañías como Hitech, ¿sí? Que no era de Microchip para poder programar en C estos micontroladores. Salieron también compañías como CSS para poder programar en C estos micontroladores. Lo de las mid-range, la familia legacy. Pero como tal, no había una solución totalmente unificada, ¿sale? Microchip entonces lanza C18 y PIC18 y es toda una revolución, es todo un éxito. Pero Microchip se da cuenta que todos los que estaban acá en mid-range, ¿sí? Bueno, no todos. Gran parte del mercado de los que estaban en mid-range, los que estaban en 16.4A, 87.7A, 6.28A, realmente no migraban a PIC18. Muchos se quedaron estancados en lo que es mid-range, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Como respuesta a esto, a pesar de que PIC18 se estaba vendiendo como pan caliente porque las nuevas generaciones estaban llegando directamente a PIC18, Microchip lanza como un híbrido entre lo que era mid-range y PIC18 y empieza a unificar todas sus soluciones y herramientas de hardware y software. Es ahí donde llega la familia Enhance Mid-range, que sigue siendo una familia PIC16, ¿ok? Pero que hereda prestaciones de PIC18. Quiere decir que esta nueva familia, a pesar de seguir siendo PIC16 y tener una palabra de instrucción de 14 bits, como los viejos micros, tiene más memoria, ¿sí? Está optimizada para C, ¿sale? Tiene operaciones y procedimiento más rápido y incrementa su set de instrucciones en el ensamblador. Esto obviamente para que pueda estar optimizado para el lenguaje C, ¿ok? Entonces, hoy en día nadie debería estar usando mid-range, nadie debería estar usando PIC16F84A, PIC16F877A, 628A, etcétera, 88.7. Todos estos mis controladores realmente no están optimizados para C y tampoco tienen las nuevas tecnologías de Microchip que son las que vamos a estar platicando en un momento, ¿ok? Entonces, aquí tenemos modelos legendarios o legacy, ¿sí? Con la familia nueva mejorada, ¿sale? Estamos hablando de PIC16, no quiere decir que PIC18 quedó en el olvido, no. PIC18 también lleva su camino. PIC18 es una generación que nació de manera independiente, lleva su camino y ha sido también todo un éxito. Por ahorita estamos hablando de PIC16. Ya después vamos a empezar a hablar, a tratar de unificar todo. Entonces, estas son las familias que, si se dan cuenta, muchos comentan sobre estos modelos. Hoy en día todavía en muchas universidades o inclusive en el mundo profesional todavía a veces se intentan hacer nuevas implementaciones con estos modelos de mi controlador, los cuales, a pesar de que se siguen vendiendo, están obsoletos. No tienen... Hoy en día mínimo tiene que estar optimizado para trabajar en C, cosa que no tienen, ¿ok? Entonces, aparte que son más caros. Ahorita les voy a poner un ejemplo de por qué son más caros, ¿no? Entonces, algunos modelos de la familia línea media mejorada, como estos que tenemos acá, obviamente no son todos, ¿sí? Son algunos nada más. Son los que tienen estas optimizaciones en hardware para poder trabajar en lenguaje C. ¿Ok? Recuerden que vamos a ubicarnos otra vez en mi historia. Primero, era el lenguaje ensamblador. Solo trabajamos en el ensamblador. Realmente estoy hablando de hace varias décadas. ¿Sale? Por eso se crearon estos mi controladores que estaban optimizados, estaban pensados desde su diseño para trabajar en ensamblador. Llega un momento en que el lenguaje C es el predominante y estos mi controladores se quedan cortos para trabajar en C y cortos en otras tecnologías que vamos a hablar más adelante en el webinar de hoy. ¿Ok? Por lo tanto, Microchip lanza PIC 18. Se da cuenta que la gente que está usando estos mi controladores aquí no estaban migrando a PIC 18 y en respuesta a eso saca la línea mejorada de PIC 16. Sigue siendo PIC 16, pero es línea mejorada. Se dan cuenta, normalmente se reconocen porque después de la F siempre hay un 1. ¿Ok? Siempre hay un 1. Acá normalmente hay un 6 o un 8, etc. ¿Muy bien? En cuestión de precio, ¿Cuál es uno de los micros más utilizados más utilizados de toda la historia? Vamos a ponerle que el PIC 16 fue 7.7A porque es un micro... Bueno, de hecho aquí lo tenemos. Es un micro grandote, 40 pines. En su momento fue una revolución. ¿Ok? Si vamos, por ejemplo, a la página de Mouser para ver el precio, este microcontrolador tiene un precio de 7.77 dólares. ¿Ok? 7.77 dólares. Estamos hablando de como unos 150 pesos mexicanos. Ya en una tienda local, en su ciudad lo pueden... Ya con un margen de ganancia, pues arriba de los 200 pesos mexicanos, arriba de los 10 dólares. ¿Sí? Pero vamos a ver, imagínense. O sea, es realmente hasta chistoso, ¿no? Tiene... De memoria, el programa tiene 14.3 kilobytes. ¿Sí? La frecuencia de reloj máxima es de 20 MHz y de RAM tenemos 368 bytes. O sea, no llega ni a un kilobyte en RAM. Vamos a poner un ejemplo con uno de la familia línea media mejorada. Por ejemplo, este que es el PIC 16F18857, que también es un micro de 40 pines, que es PIC 16, etc. Y miren el precio. 2.57 dólares. 2.57. Estamos hablando de más o menos 50 pesos mexicanos, ¿no? Estamos hablando que un PIC 16... Bueno, vamos a seguir. Nada para que dimensiones. Vamos a seguir. Este micro te ofrece 56 kilobytes de memoria de programa. 56 kilobytes. 32 MHz de reloj máximo. Y 4 kilobytes de RAM. 4 kilobytes de RAM. Contra, recuerden, el 16.877A. Que es de... 14. 20 MHz. Y no llega ni a un kilobytes. O sea, tenemos como 20 veces más RAM en este modelo de acá. Y cuesta 3 veces menos. Y aparte, tiene periféricos de núcleo independiente, que es lo que vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Ok. Hay otro modelo, por ejemplo, que es el... El 16F1939, que este es compatible pin a pin con el 16F877A. Vamos a ver en cuánto anda de precio, más o menos. Este no trae tantas herramientas nuevas de periféricos. Sin embargo, está optimizado para C. Ok. Inclusive, todavía es más caro que el anterior. Miren, 3.45 dólares. Pero tiene esta ventaja, que es compatible pin a pin con el 16F877A. Si quieren hacer una migración directa, es una buena opción. 32 MHz. Ok. 28 kilobytes de memoria de programa. O sea, el doble que el 877A. Y un kilobyte de RAM. Ok. Entonces, nada más para que se den una idea cómo los nuevos modelos que van lanzando nos pueden costar 3, 4... Hemos puesto ejemplos de hasta 5 veces más barato. Y tenemos a veces 4 veces más memoria RAM. 2, 3, 4 veces más memoria de programa. El reloj corre más rápido. Un set de instrucciones más grande. Y, pues, el precio realmente, increíblemente, mucho más barato. Entonces, ¿cómo era la arquitectura de la familia convencional? La legacy, la antigua. Teníamos 35 instrucciones en ensamblador. Y podía correr hasta 20 MHz. Normalmente, lo máximo era 14 kilobytes de memoria de programa. Y 446 bytes de RAM. Normalmente, ¿no? En la familia línea mejorada, lo que hace Microchip es incrementar un poco el reloj hasta 32 MHz. Reloj interno ya. Porque anteriormente, los 20 MHz era con oscilador externo. Acá, 32 MHz con reloj interno. Incrementa el set de instrucciones a 49. En el anterior teníamos 35. ¿Para qué nos sirve incrementar el set de instrucciones? Para que el micro esté optimizado para C. ¿Por qué? Porque al compilador, al tener más instrucciones en ensamblador, le cuesta menos trabajo hacer la conversión del lenguaje C a ensamblador. Por lo tanto, hay una compilación o un nivel de compresión o un nivel de compresión mejor. ¿Ok? Aparte de que se incrementa la memoria, eso también mejora mucho para que esté optimizado para C. Tenemos hasta 57 kilobytes y más de 3 kilobytes de memoria RAM. Ahorita les acabo de poner un ejemplo de un modelo que tiene 4 kilobytes de memoria RAM. Muy bien. Aquí tenemos una tabla de comparación. Ah, y mucho ojo, la palabra de... la palabra de instrucción de memoria de programa se conserva en 14 bits en la familia mejorada. Esto es para poder mantener cuestiones de compatibilidad, para poder también mantener un precio, inclusive mejorarlo. ¿Ok? Y aquí es donde PIC18 entra y bueno, PIC18 sí tiene 16 bits de palabra de memoria de programa. ¿Ok? Recuerden que este bus simplemente es la carretera donde la CPU lee las instrucciones de la memoria de programa. En la memoria de programa están escritas todas las instrucciones que debe procesar el microcontrolador, en este caso, su CPU. Y entre más bits tengamos, imagínense una carretera más amplia, por lo tanto, el acceso es más rápido. PIC18 logra tener 16 bits de memoria de programa. Obviamente, PIC24, ese PIC tiene también 24, perdón, 24 bits, PIC32 tiene 32 y así sucesivamente. Entonces, aquí hay una simple tabla comparativa de esto. de lo que es la familia Legacy, la antigua, con la mejorada. Hablando de PIC16. ¿Ok? Aquí está lo que ya hemos comentado. Aquí solo recalcar, por ejemplo, que en RAM, miren que de 446 bytes podemos pasar a más de 3,000 kilobytes. El set de instrucciones de 35 incrementa a 49, etcétera. ¿Ok? Si ponemos ya en contexto, ponemos en perspectiva toda la familia de 8 bits de microchip, está desde la baseline, que es orientada, aquí nos lo dice. Es un costo muy bajo, pero para aplicaciones muy básicas. ¿Sí? Está la mid-range, que es la familia antigua, la que ya no es recomendada para nuevas implementaciones, en donde tenemos un costo más o menos óptimo y rendimiento promedio. Ni tan bien, ni tan mal, ¿no? Tenemos la familia mejorada, 16 mejorada, que es un mejor costo, costo más efectivo, con más rendimiento y más memoria, y este es optimizado para C. Y por último, tenemos la familia más poderosa de PIC18, perdón, la familia más poderosa de 8 bits, de microchip, que es PIC18, sin meternos ahorita el tema de ADMEL y ABR y todo eso, estamos hablando nada más de PIC, donde tiene lo que es el mayor rendimiento completamente optimizado para C, ¿sí? Y periféricos avanzados. Vean que las instrucciones en ensamblador, en la baseline tenemos 33, en la mid-range 35, en la mejorada de mid-range tenemos 49, pero ya en PIC18 tenemos aproximadamente 83 instrucciones. Esto es muy determinante para saber y elegir cuál mi controlador está más optimizado para C. también la familia línea mejorada, parte de los periféricos ya conocemos comunes que son hasta acá, que es el ADC, los comparadores, los timers, input y output compar, el AWAR, SPA y cuadrace, tenemos nuevos periféricos de núcleo independiente, estos son solo tres, pero son muchos más, como el CLC, el NSO y el CWG que vamos a estar hablando más adelante en este webinar. O sea que estos periféricos avanzados o periféricos de núcleo independiente, también se le conocen como periféricos de núcleo independiente, solo los incluye Microchip en la familia media mejorada, obviamente en PIC18 en algunos también y también en los nuevos modelos que van saliendo de ABR o Atmega, ¿ok? En los SAM, todo eso también, ¿ok? Ya en los Legacy, en los PIC1684A, PIC16F877A, todos estos de acá, olvídense, eso ya nunca van a tener estas nuevas mejoras, ya no son recomendados para nuevas implementaciones. Muy bien, en la parte de software ¿qué tenemos? Bueno, MPLABX, volvemos a ubicarnos en qué estamos, estamos haciendo una recopilación de la historia, ¿no? de Microchip, todavía no estamos hablando de las nuevas tecnologías, esto que acabo de hablarnos, son cosas que salieron ya hace varios años, entonces estamos viendo una recopilación de qué es lo más viejo, qué fue lo que llegó, ¿sí? Y qué es lo que hoy tenemos, ¿sale? Para poder dimensionar todo al final. Entonces, MPLABX es una herramienta de entorno de desarrollo, que es el oficial para programar mi controlador de PIC, y hoy en día también saben que también el portafolio de AdMail, ¿no? Realmente, MPLABX ya tiene varios años, ¿sí? Pero los que llevamos varios años en la carrera de mi controlador de PIC, sabemos que antes de MPLABX estaba el MPLAB normal, que solo era compatible con Windows, ¿quiénes se acuerdan de ese MPLAB? Yo creo que varios se han de acordar de ese MPLAB, que bueno, no tenía todas las integraciones y todas las prestaciones que hoy en día MPLABX tiene. MPLABX hoy en día, ¿sí? Es compatible con varios compiladores, ¿ok? Dentro de ellos de XC8, que es el compilador oficial hoy en día para programación de 8 bits de Microchip, no solo de PIC, sino también de AVR, ¿sale? Resulta que, vamos a regresar un poquito para hablar un poquito de la historia de XC8, resulta que cuando Microchip lanza PIC18 en respuesta a la demanda de mis controladores optimizados para C, Microchip, pues obviamente si voy a lanzar al mercado un microcontrolador que está optimizado para C, necesito también un compilador para C, ¿no? Entonces, como ya comenté hace rato, en respuesta a eso Microchip lanza C18, ¿sí? No sé quiénes se acuerdan de C18, ¿sale? Pero para programar en C, que sí se puede, los mid-range, la familia vejita, había, hay varias opciones de compiladores, están los de Hitec, ¿ok? Están los de CSS, ¿ok? Etcétera, pero todos estos no eran de Microchip, realmente. Cuando sale la familia línea media mejorada aquí, Microchip dice, ok, ya salió una nueva familia, entonces, ¿qué onda? Tengo que lanzar otro compilador aquí para que se llame X nombre para esta nueva familia mejorada. Se va a hacer una ensalada de compiladores, o sea, lo que quiere decir es que cuando yo voy a instalar mis herramientas de software, tengo que instalar C18, tengo que instalar Hitec, tengo que instalar X compilador para nueva familia, entonces Microchip dice, no, a ver, vamos a tener un solo compilador para toda la familia de 8 bits de Microchip. Entonces, ¿qué hace Microchip? Estamos hablando de los años 2007-2008 cuando viene la crisis subprime, la crisis hipotecaria de Estados Unidos, muchas empresas quiebran y Microchip compra Hitec, compra Hitec y dice, vamos a hacer una cosa, vamos a fusionar Hitec con C18 y vamos a lanzar un compilador que con él podamos programar toda la familia de 8 bits de Microchip, o sea, estamos hablando de todos estos desde la Baseline, la Midrange, LineHead Midrange y PIC18. Y hoy en día también, gracias a que Microchip compró Atmel, hoy en día también podemos programar AVR, ¿sale? Entonces, así es como nace XC8, ¿sí? Ya nadie debería estar usando C18 ni Hitec para nuevas implementaciones. Nosotros tenemos algunas implementaciones ya muy viejas de C18, solamente tenemos instalado el compilador para dar algunos mantenimientos, pero para nuevas implementaciones nadie debería estar usando C18 ni Hitec. ¿Por qué? Porque XC8 precisamente nace para reemplazarlos. CSS, bueno, CSS es otro rollo, ¿no? CSS se puede usar también con la VX, se puede instalar el plumbing y podemos programar en CSS dentro de MPLABX, ¿ok? Nosotros realmente casi no usamos CSS, no es muy común. Recalcar simplemente qué hace un compilador, bueno, realmente un compilador lo que hace es traducir el lenguaje de alto nivel, por ejemplo, el lenguaje C, pero también puede ser un Basic, puede ser un Python, al lenguaje ensamblador, ¿ok? Eso es lo que hace un compilador, ¿sale? y aquí tenemos XC8, es compatible con un ANSI-C, soporta todos los micros de 8 bits, o sea, PIC 10, PIC 12, PIC 18, y vuelvo a repetir, hoy en día también la familia del portafolio de 8 bits de ABD-ADN. Está disponible para Windows, Linux y Mac y se integra sin ningún problema con MPLABX. Esto que les estoy hablando ahorita no es nada nuevo, esto ya lleva varios años, a excepción de lo de AdMail, que es más o menos reciente, pero que XC8 reemplazó a Hitec y C18 no es nada nuevo. Eso pasó hace varios años. Vamos como que en un timeline, recorriendo todo lo que ha pasado a largo de la historia. Después siguen pasando los años, Microsoft dice, ok, ya tenemos nuestras herramientas modificadas, ya tenemos un solo compilador para programar toda la familia, todo el portafolio de 8 bits, ya tenemos micros optimizados para C, tanto PIC18 como la familia línea mejorada de PIC16, pero ahora la industria sigue cambiando. Ustedes saben que la tecnología no se queda parada, la industria sigue cambiando, el diseño electrónico empieza a demandar nuevas necesidades, Microsoft empieza a agregar nuevos periféricos, al microcontrolador, conocidos como periféricos de núcleo independiente. Ok, ahorita vamos a ver qué son estos periféricos de núcleo independiente, pero para hacer un resumen y una introducción breve y se puede entender la importancia del MPLAB Code Configurator, hagan de cuenta que Microsoft ya no solo se conforma, no sé por qué desaparece mi cursor, Microsoft ya no solo se conforma contener los periféricos comunes, que son estos que comentamos hace rato, el ADC, timers, WARS, etcétera, si no empieza a agregar una serie de periféricos, acá hay una lista muy larga de nuevos periféricos que nos va a ayudar a automatizar nuevas funciones por hardware, eso hace que la CPU no tenga tanta carga. ok, entonces, ustedes al tener nuevos periféricos, obviamente en nuestro programa cuando vamos a hacer uso de todos estos nuevos periféricos, se empieza a complicar el desarrollo, la inicialización de estos periféricos, la configuración de estos periféricos, porque no es nada más como un timer que le digo habilítate, le cargo un valor para que empiece a contar y por interrupción me entero cuando termine la cuenta, ya no es tan sencillo, ya tenemos, por ejemplo, celdas lógicas programables que son arreglos de compuertas lógicas, que podemos incluir flip-flops, tenemos también moduladores, tenemos detector de pase por cero, tenemos varios que ya no es tan sencillo configurarlos a como era sencillo configurar un timer o sigue siendo sencillo configurar un timer o un ADC, entonces, Microsoft dice necesitamos una herramienta para que el usuario final, el desarrollador final, pueda apoyarse en configurar todos estos periféricos, así es como nace el MPLAB Code Configurator que nos permite configurar de manera gráfica los periféricos del PIC, esto no quiere decir que la herramienta me va a programar toda mi aplicación, solamente me va a configurar los periféricos, mi aplicación la sigo desarrollando en C, ¿ok? hay excepciones donde yo puedo agregar ciertas librerías y plugins donde me puede cargar ya demos ya hechas, ya la aplicación hecha, pero pues esas son excepciones, ¿no? porque también maneja librerías y demos, pero realmente su uso principal es la configuración de todos estos nuevos periféricos, microchip lanza MSC para reemplazar las librerías pelip.h, las perifera libraries que son las que utilizamos antes del MSC para poder configurar nuestros micontroladores, digo, opcionalmente también la podemos configurar sin necesidad de librería, todos nuestros periféricos, pero realmente el MSC realmente la idea es reemplazar las perifera libraries. Si ustedes se dieron cuenta a partir del compilador 1.35 de XC8 microchip ya no instala las pelip dentro de la carpeta de instalación del compilador hasta el 1.34 todavía las instala, a partir del 1.35 ya no, y ahorita andamos arriba de la 2.0, anda como en la 2.20, 2.30, algo así, pero microchip deja de instalarlas como un empuje, un empujoncito para que empecemos a usar el CodeCube. Al inicio no tiene mucho sentido configurar periféricos de manera gráfica, pero ya cuando tenemos 30 periféricos y son un dolor de cabeza todos, créanme que sí tiene mucho sentido. ¿Ok? Y tampoco es esto una tecnología que microchip haya sido vaya este innovador o haya sido el primero y a otras empresas ya tenían esto listo antes de microchip, por ejemplo como Cypress, entre otras. ¿Ok? Entonces, el CodeConfigurator, ¿cuál es el flujo de trabajo? Abrimos MPLABX, de ahí abrimos el MCC, que es el MPLAB Configurator, configuramos nuestros periféricos y de ahí nos genera los drivers que son como un tipo frameworks o librerías de ayuda para la configuración de los periféricos y de ahí entramos ya a programar nuestra aplicación normalmente en lenguaje C. ¿Ok? Este es un pantallazo nada más así aleatorio de cómo se ve el MPLAB Code Configurator tenemos acá la lista de periféricos tenemos aquí una ventana de configuración aquí podemos poner el microcontrolador obviamente también es compatible con PIC24 PIC32 DSPIC aquí podemos configurar de manera gráfica los pines ¿Ok? 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 Muy bien Sí, efectivamente MPLAB se quedó en el viejo antes del X se quedó como el 8.0 y tanto Hay una placa para los que les interesa iniciar en el mundo de mi controlador de la familia línea mejorada con las nuevas prestaciones que es la placa Express Board de Microchip ¿Sí? Que incluye un micro de la familia mejorada que es el 16F18855 ya la placa trae un programador integrado que es un PIC18 y trae algo en la programación drag and drop que únicamente este micro te queda una unidad de almacenamiento en la computadora ya sea Windows, Windows y Mac arrasas el archivo X y automáticamente este micro programa al PIC16 y listo no necesitas ni un programador externo ni tampoco instalar software adicional para la grabación o la programación de la memoria flash del micro controlador ¿Sí? Hay otras placas también esta es una de varias de Microchip aquí pueden ver los componentes de esta placa está el programador tiene un potenciómetro tiene un PIC16 de la familia línea mejorada tiene 4 LEDs tiene un sensor de temperatura compatible con SMBUS o I2AC tiene un pulsador de usuario y un reset de programador ¿Ok? ahora sí vamos a hablar un poco de los periféricos de núcleo independiente ¿sale? Periféricos de núcleo independiente que hace unos años Microchip empieza a integrarlos en sus microcontroladores de 8 bits y actualmente también en el portafolio de AdMail ¿sale? entonces ¿qué son? ¿qué son los Core Independent Peripherals? Periféricos de núcleo independiente y ¿por qué son importantes? Nada más para que dimensionen la importancia ¿qué pensarías? ¿qué pensarías si te dijera que es posible realizar aplicaciones con el microcontrolador durmiendo? ¿Ok? Para los que no entienden qué es durmiendo es que la CPU su unidad de procesamiento principal no esté encendido esté en modo bajo consumo esté gastando energía mínima entonces los periféricos de núcleo independiente son módulos de hardware autónomos que funcionan independientes al núcleo del microcontrolador ¿Ok? Pueden funcionar pueden ejecutar tareas pueden comunicarse entre varios hacer un diseño electrónico complejo sin que la CPU intervenga inclusive con la CPU durmiendo eso no quiere decir que vamos a tener toda la vida la CPU durmiendo vaya pero si podemos optimizar que la CPU duerma lo más que se pueda ya cuando se tenga que despertar y procesar bueno no tiene nada de malo pero entre más podemos optimizar mejor ¿Ok? Estos realizan tareas que normalmente requerían ejecución por software obviamente si no hay hardware que haga las cosas pues lo tiene que hacer la CPU y al hacerlo la CPU se gasta procesamiento al gastar procesamiento se gasta energía y si es un dispositivo por ejemplo basado en baterías la batería se va más rápido y hoy en día que la tendencia son dispositivos por ejemplo de internet las cosas vamos a buscar optimizar batería y fácilmente estos periféricos de núcleo independiente son configurables con el MCC ¿Si? Vean que Microsoft no estaba bruto en lanzar el MCC porque se venía toda una revolución de periféricos de núcleo independiente ¿Ok? Programarlo a mano a manopla como decimos por acá está no es que sea difícil pero es una gastadera de tiempo ¿No? Muy bien Obviamente estas prestaciones estos periféricos de núcleo independiente no están disponibles ni lo van a estar nunca más en la historia de la humanidad en los micros anteriores los PIC 16584A imagínense el 16584 no tiene ni siquiera usar o sea que podemos esperar que le vayan a poner periféricos de núcleo independiente tampoco el 16F877A ¿Sí? Tampoco el 16F628A ni todos los que ya conocen que son los legacy los antiguos no tienen estas prestaciones ni las van a tener ¿Ok? Entonces ¿Cuáles son los beneficios? Reduce la carga de procesamiento en CPU libera la CPU de enfocarse en la aplicación ¿Ok? ¿Qué cargas de procesamiento? Ahorita vamos a poner ejemplos cuando veamos aplicaciones vamos a poner ejemplos reduce el consumo de energía o sea que la CPU puede correr a velocidades más lentas y al correr a velocidades más lentas pues se reduce el consumo de energía y también en algunos casos puede estar completamente en modo sleep y no pasa nada los periféricos están funcionando imagínense que es como que Microsoft agrega cada vez más nuevos circuitos por hardware y al haber un hardware que lo procese ya no necesitamos la CPU que procese esas instrucciones ¿Ok? Esto ha pasado toda la vía solamente que ahorita se disparó por ejemplo cuando teníamos el 16 CF84A este micro no tenía o no tiene lo que es el módulo usar que es el módulo de transmisión recepción síncrono asíncrono yo creo que muchos conocen el módulo usar ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Ustedes pueden decir ¿Pero cómo es que yo he visto aplicaciones usar en un PIC 16 CF84A? Es que si se puede solamente que la CPU tiene que procesar todo el protocolo porque no hay un módulo de hardware no hay un periférico que lo haga ¿Ok? Después nacen o van llegando otros módulos como el 16 CF87 7A y bueno este ya tiene módulo usar entonces el módulo usar es el que se encarga de hacer todo el shifting el corrimento de bits la carga de datos etcétera de lo que conlleva tener una usar y se libera procesamiento pero la industria sigue moviéndose el mercado va demandando nuevas cosas y llegan los periféricos núcleo independiente que ya no solo se conforman con tener timers usar comparadores ADC sino que mejora lo que ya hay estos periféricos que ya acabo de mencionar y aparte agrega muchos más ¿Ok? Reduce complejidad en hardware ¿Por qué? Porque al tener ciertos elementos de hardware internos ya no los necesito externos así de sencillo algo tan sencillo como por ejemplo un detector de pase por cero que antes tenía que tener el circuito afuera pues ahora si lo tengo adentro me ahorro me ahorro ese circuito por ejemplo comparadores por ejemplo operacionales por ejemplo celdas lógicas o sea con puertas lógicas etcétera todo eso ya lo puedo tener adentro en mi controlador y configurarlo entonces ¿Qué pasa? El circuito se vuelve más pequeño que es lo que igual la industria ahora demanda tener circuitos cada vez más pequeños por ejemplo como los wearables que consuman menos energía muy bien entonces vamos a poner algunos ejemplos de periféricos de núcleo independiente por ejemplo el CLC que es un circuito lógico combinacional y también secuencial configurable con el CLC yo puedo tener arreglos de compuertas lógicas puedo tener flip flops los arreglos pueden ser an, nan, or, xor, nor, xnor, not puedo hacer circuitos algo tan sencillo como un circuito combinacional también pueden ser circuitos secuenciales para eso tengo flip flops tipo D JK y latches SR también los puedo usar para diseño electrónico más complejo en combinación de otros periféricos de núcleo independiente ¿Cuáles son los beneficios? bueno ahorro de espacio en PCB ahorro de líneas de código ahorro de ciclo de CPU y facilita la interconexión de periféricos aquí tenemos un simple ejemplo para que se entiendan los que por ahí alguna vez han utilizado tablas de verdad en electrónica digital para estudiar lo que son compuertas hoy en día yo puedo por ejemplo aplicar una tabla de verdad en un microcontrolador sin tener compuertas afuera o externas por ejemplo aquí tenemos una simple tabla de verdad abajo tenemos la expresión booleana de esa tabla de verdad entonces por ejemplo cuando yo introduzco las tres entradas que van a ir que se van a conectar a mi módulo CLC que está interno en mi controlador la salida produce un 0 pero por ejemplo cuando introducimos la combinación 1-1-0 se produce un 1 en la salida así podemos configurar nuestro CLC ok y cuando hay un 0 la CPU puede estar durmiendo y cuando uno esté a salir en uno podría si nosotros así lo queremos configurar podría despertar la CPU para que haga ok nosotros tenemos un video ahí en nuestro Facebook un video donde encendemos un LED sin la intervención de la CPU hoy en día el hola mundo gracias a la tecnología que hay hoy en día y gracias a microchip hoy en día es posible encender un LED sin que la CPU se entere o sea es un hola mundo algo muy sencillo ¿por qué? porque en la entrada tenemos un botón ¿sí? un botón y en la salida conectamos directamente a un LED a un LED ok entonces cuando el botón lo presiono de acuerdo a mi mi lógica combinacional se activa la salida del CLC que la mapeamos a un pin de mi controlador y se prende el LED y la CPU está durmiendo yo puedo hacer ese mapping internamente sin que la CPU se entere ok por ahí está el video donde donde tenemos esa por ahí esa práctica ok hay otros módulos más adelante voy a poner voy a dar ejemplos de cómo utilizar el CLC en combinación de otros periféricos para hacer diseño electrónico más avanzado esto es como que algo básico ¿no? también tenemos por ejemplo el módulo CRC que es uno de los bueno es un es un este un chequeo de redundancia cíclico que detecta fallas en integridad de datos pueden podemos tener CRC hasta 16 bits y scanning en memoria automático ok es uno de los de los elementos más versátiles que hay para para chequeo de algoritmos ¿no? de transmisión y todo eso si lo utilizan protocolos como CAN como USB SDLC HDLC Ethernet Ethernet etcétera todos estos se emplean CRC y fíjense que normalmente para la detección de errores en sistemas de comunicación digitales se calcula una suma de comprobación en el mensaje que se necesita transmitir esta suma de comprobación calculada se añade luego al final el fujo de mensajes y se transmite todo junto ¿no? cuando llega el mensaje al destino o sea al otro lado se volverá a hacer la suma y el resultado debe coincidir con la suma que vino añadida en el mensaje previamente bueno CRC funciona de manera similar pero tiene mayores capacidades de detección de errores esta forma convencional que acabo de comentar una de las maneras que trabajas en los CRC es utilizando operaciones polinómicas y un generador de polinomios ¿ok? realmente hacer esto aquí es donde entra la importancia de tener el CRC ya como como periférico en hardware o sea estamos hablando que hoy en día el CRC es un periférico también como el timer como el comparador como el ADC ya viene el elemento por hardware y solo es necesario configurarlo ¿por qué? porque hacer la tarea que hace un CRC por software o sea que toda la carga la tenga la CPU es bastante engorroso obviamente consume mucho procesamiento estamos hablando de que se requieren muchas iteraciones en código para procesar un CRC más o menos decente ¿no? por ejemplo para cada byte del mensaje el software tiene que realizar ocho iteraciones y cada iteración tiene que someterse a una verificación condicional XOR y la propia operación XOR que viene la real ¿no? este es un proceso que normalmente consume muchas instrucciones muchas instrucciones por ejemplo en PIC24 ya desde hace tiempo ya traen por hardware registros para hacer el CRC o sea ya traen el periférico y estamos hablando que el ahorro de recursos en hacer esto por hardware es de un 700% en comparación de hacerlo por software ok otra comparativa tenemos que por software temaría aproximadamente unos 6400 ciclos de reloj y por hardware puede hacerlo en 800 ciclos de reloj ok también esto por ejemplo de scan en memoria automática es muy bueno porque el módulo CRC puede escanear en la memoria de programa o también puede ser en EPROM y si se fija si el checksum de la transacción coincide con el de los datos y de esta manera evitamos que la CPU tenga que hacer este escaneo o sea nada más dimensionenlo se puede hacer el scanning automático mientras la CPU está durmiendo yo cargo por ejemplo en ROM memoria de programa cargo el checksum y directamente el CRC se puede conectar a memoria de programa como si fuera un tipo de MA sin necesidad de DMA y toma las decisiones sin intervención de la CPU está realmente muy muy bueno ok también tenemos el módulo CSMT significa Signal Measurement Timer si es un timer de medición de señales realmente Microchip ha agregado nuevos periféricos que son timers pero con habilidades adicionales este realmente es un timer de 24 bits equipado por hardware para darle una funcionalidad específica anteriormente uno tenía que agarrar el timer y con la CPU y con software tenía que hacer pues uno desarrollar y adornar lo que es la funcionalidad de la aplicación si o no por ejemplo si queríamos hacer un frecuencímetro una manera de hacerlo es con un timer ir midiendo los flancos y hacer cálculos con los tiempos que vamos midiendo bueno con este periférico de núcleo independiente llamado SMT podemos medir directamente el periodo de una señal y a partir de ahí puedo obtener la frecuencia ¿vale? este módulo me proporciona ya los registros de hecho creo que son dos principales y se van actualizando con el conteo y con el tiempo que se va midiendo en cada flanco ya sea de bajado o de subida todo es configurable creo que se llaman CPU CPDOW y CPR los registros ¿no? entonces teniendo estos parámetros se puede deducir el periodo y también inclusive se puede también saber el duty cycle como dice aquí ¿no? podemos medir periodo ancho de pulso duración ciclo de trabajo y ventana ¿no? hasta ventana de hecho también se puede configurar por ejemplo para que ocurra una interrupción cuando un valor de periodo previamente seleccionado sea alcanzado ¿ok? también tenemos el módulo CWG que este es un generador de onda complementaria ¿sí? produce dos formas de onda complementarias a partir de una entrada ¿qué quiere decir esto? que yo puedo tener una señal PWM de entrada y me genera la misma señal PWM y su complementaria o sea su inversa esto tiene muchísimas aplicaciones realmente son muchas ¿no? tiene algo también llamado Deadband Control integrado a lo que es el Deadband Control que es control de banda muerta que no es más que un delay que viene integrado por hardware en el mismo módulo y que sirve para evitar un fenómeno sobre todo en motores que se llama shoot drop ¿sí? que esto ocurre que cuando conectamos a un puente H los MOSFETs del puente H si llegan a cerrar al mismo tiempo pueden pueden provocar un cortocircuito momentáneo esto no quiere decir que vaya a explotar el circuito en ese momento pero si este fenómeno ocurre seguido puede dañar los MOSFETs ¿no? puede destruir el puente H y otros u otros componentes del mismo circuito no es la única aplicación del back control ahorita vamos a ver más adelante aplicaciones que otras aplicaciones tienen ¿no? también la polaridad de la salida es configurable ¿ok? nos pregunta Habrano si hay pequeños FPGA en los PIC exactamente los LC podríamos no tanto como un FPGA pero sí como un mini PLD ¿no? que al final le cuenta un FPGA forma parte de PLD pero tampoco podemos decir que es un FPGA el PIC no llega a esa dimensión pero sí nos puede sacar de apuros en varios de nuestros diseños electrónicos Gutiérrez nos pregunta ¿cómo puede elegir el PIC a usar para una aplicación IoT y en donde puedo ver un listado de opciones bueno vamos a hablar más adelante un poquito sobre eso también tenemos el módulo el ADC con módulo computacional eso también es toda una revolución el ADC ya lo conocen es un convertidor analógico digital ¿sí? yo inyecto una señal analógica de entrada lo que es input ok analógica que es una variación de voltaje y me sale un resultado una palabra digital de 10 bits normalmente ya tenemos microcontroladores inclusive PIC16 de la familia línea mejorada con ADC de 12 bits ok entonces ¿qué es lo que agrega Microsoft? ¿cómo mejora un ADC? bueno le agrega algo llamado módulo computacional que no es más que post procesamiento al resultado que ya tenemos del ADC ok esto que significa que yo por hardware puedo hacer cosas que antes cuando utilizaba el ADC tenía a fuerzas o casi a fuerzas hacer por software normalmente cuando trabajamos con ADC para una aplicación con más precisión y más profesional necesitamos a veces hacer ráfagas de promediados o promediados normales o teníamos que las las referencias positivas y negativas teníamos conectarlas a líneas sin ruido para que no la misma alimentación del circuito no agregue ruido a nuestra conversión o teníamos que meter divisores de voltaje para agregar precisión a nuestra conversión cosas que hoy en día ya vienen integradas en el mismo mi controlador por hardware ok ya puedo hacer un promediado del resultado por hardware para evitar o para agregar más precisión en el resultado hay diferentes tipos de promediado inclusive tengo otro módulo de núcleo independiente que no mencionamos aquí pero ahorita se lo voy a describir que es el FBR que significa Fixed Voltage Reference que es una referencia de voltaje fijo y estable con el cual puedo conectarlo mi ADC y ya no necesito de un voltaje referencia externo ya puedo agarrarme por ejemplo de un volt de voltaje referencia mejorar la precisión en mi conversión y todo quedó adentro en mi controlador ok tenemos también lo que es el NCO si el NCO que es un timer que utiliza el overflow overflow de un acumulador para crear una señal de salida lo que es el desbordamiento del acumulador se controla mediante un valor de incremento que se puede ajustar y bueno gracias a este ajuste podemos obtener una mejor precisión normalmente este se utiliza para generar outputs o salidas de alta frecuencia realmente esto ofrece una ventaja sobre un simple contador que lo podemos controlar con cualquier timer en el sentido de que la resolución de división no va a variar con el valor del divisor de prescaler o poscaler es un poquito más limitado entonces como les comento este NCO es más útil para aplicaciones que requieren precisión de frecuencia resolución finita a un ciclo de trabajo fijo se utiliza mucho para generar frecuencias altas tenemos también el DSM Data Signal Modulator es un modulador de datos ya tenemos parece increíble ya tenemos un modulador adentro de mi controlador vamos a ver aplicaciones que podemos hacer con este modulador y si es un periférico o sea que permite mezclar un flujo de datos también conocido este flujo de datos como señal de modulador M o D mezclarlo con una señal portadora para producir una salida modulada y como cualquier otro de los periféricos núcleo independiente pues independiente de la CPU o sea la CPU no tiene que procesar nada de la modulación todo lo hace independiente el hardware puede usarse la CPU de un modo bajo consumo para mejorar en este caso el ahorro de energía ok entonces podríamos utilizar el DSM por ejemplo para usar un modulador FSK un PSK que es un el FSK es un modulador por desplazamiento de frecuencia el PSK es un modulador por desplazamiento de fase y también un modulador OOK ¿sale? que puedo usar por ejemplo este DSM en combinación con con un PWM de 16 bits en aplicaciones de LED por ejemplo para crear un dimmer ultra suave que reduzca el calor que se produce en los LED y así reduce la vida útil de los LED ¿no? entonces ahora sí vamos a ver un poquito de aplicaciones ¿ok? para aplicaciones de los periféricos de núcleo independiente ¿vale? ahorita me preguntan de aplicaciones ahorita es lo que vamos a ver por ejemplo para un control de motor ¿sí? hay una técnica llamada Look Anti-Face Drive ¿sí? ¿en qué consiste esto? consiste en que voy a utilizar un CWG el módulo CWG que vimos hace rato que es el generador de onda complementaria y yo con una sola señal PWM ¿sí? que aquí tengo que tener un módulo PWM con una sola señal el módulo de onda complementaria lo que va a hacer es sacarme dos salidas complementarias una con la otra y puedo aplicar a una técnica llamada Look Anti-Face Drive esto me va a permitir con una sola señal PWM controlar la dirección y velocidad de un motor DC y puedo agregar lo que es el delay del Dead Band Control para evitar que nuestro puente H ¿sí? vaya a tener este efecto que este fenómeno que comentamos hace rato entonces esta técnica llamada Look Anti-Face Drive lo que hace es que esta señal PWM estas son las dos salidas del generador de onda complementaria vean que en esta fase el motor va a girar hacia una dirección y en esta otra fase el motor gira hacia la dirección contraria entonces existe como un choque de direcciones pero el que tenga mayor ancho de pulso es el que va a ganar en la dirección predominante por ejemplo si este que tiene vemos que se tiene mayor ancho de pulso en comparación con la de abajo el motor va a girar hacia la dirección ¿sí? donde sea predominante esta salida ¿ok? es un choque de direcciones obviamente a frecuencias bajas el motor va a temblar pero si inyectamos una frecuencia correcta ese temblor se va aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos conectar controlar inclusive esta señal también la puedo duplicar y no solo controlar un motor sino controlar dos motores de DC y controlar la dirección y velocidad de los dos motores obviamente cuando necesito en aplicaciones cuando necesito independizar dirección y velocidad de cada motor ya no me sirve ¿verdad? pero en ciertas aplicaciones se puede usar modulador FSK ¿ok? ¿qué es la modulación FSK? es una modulación por desplazamiento de frecuencia eso significa FSK es una técnica de modulación utilizada para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada valor las aplicaciones comunes son transmisión por radiofrecuencia aplicaciones por línea eléctrica etcétera entonces tenemos un data stream que es el dato que queremos modular ¿sí? la combinamos con una portadora ¿ok? y la señal modulada vean que lo que va a suceder es cuando hay un 1 la frecuencia va a ser por ejemplo en este caso baja y cuando sea un 0 en este caso va a ser una frecuencia perdón aquí una frecuencia alta y aquí frecuencia baja obviamente obviamente para que sean señales sinoidales o analógicas solo es cuestión de al final meterlo a un DAC que es un convertidor digital analógico que también ya es un módulo independiente ya viene incluido dentro de los PIC y listo se acabó el problema entonces típicamente utilizamos FSKs codificados en un flujo de datos binarios ¿sí? conocidos como bit streams o bit de datos vamos a suponer imagínense que yo tengo un dato de la WART ¿sí? la WART que ya todos conocen el el este el transmisor síncrono o asíncrono universal ¿ok? yo lo quiero transmitir por radiofrecuencia utilizando FSK entonces si utilizamos FSK ese bit stream o ese dato de la WART como tal que es mi dato que quiero transmitir flujo de datos también le llama van a ser ceros y unos ¿verdad? que es lo que al final ya se transmite por la WART ceros y unos entonces lo que se hace en FSK es una multiplexación entre dos señales portadoras una de alta frecuencia y otra de baja frecuencia cuando en ese dato de la WART haya un 1 ¿sí? por ejemplo aquí tenemos imagínense que esta de arriba es el dato de la WART cuando hay un 1 la frecuencia va a ser alta high frequency y cuando baje a 0 la frecuencia va a ser más baja ¿listo? aquí tenemos el ejemplo para alta frecuencia dato es 1 y aquí tenemos cuando es baja frecuencia cuando está en 0 mi dato la frecuencia va a ser más baja entonces ¿cómo podemos construir un modulador FSK con un microcontrolador sin utilizar componentes externos? pues hoy en día se puede con los periféricos de núcleo independiente obviamente combinando varios periféricos porque ya no es una aplicación tan sencilla ¿ok? entonces es correcto es posible implementar un modulador o un transmisor FSK en un PIC en este caso utilizando periféricos comunes y también combinarlos con periféricos de núcleo independiente ¿ok? por ejemplo aquí el clock base es el mismo oscilador HFINT significa High Frequency Internal Oscillator es el el reloj es el clock interno de alta frecuencia que traen los bicontroladores familia línea mejorada que pueden correr a 72 MHz ¿ok? entonces este es el clock principal muy bien y ahí voy a dividir este clock en dos timers uno el timer 2 ¿sí? que va a ser la base de tiempo para generar la señal portadora de alta frecuencia este no perdón la temporización de 1.33 MHz porque la señal portadora la va a generar el PWM entonces aquí con este voy a generar la temporización para 1.32 MHz con el timer 2 y con el timer 4 voy a generar la señal de baja frecuencia de 800 KHz son las frecuencias que precisamente estábamos hablando acá esta es la de alta frecuencia 1.33 MHz y esta es la de baja frecuencia 800 KHz entonces cuando haya alta frecuencia me va a servir para representar el 1 de mis datos y cuando haya baja frecuencia me va a servir para representar el 0 ¿ok? entonces las bases de temporización la van a hacer estos timers timer 2 alta frecuencia y timer 4 baja frecuencia este clock lo vamos a lo vamos a inyectar a un PWM en este caso el PWM6 para generar la portadora de alta frecuencia y esto lo vamos a inyectar al modulador al DSM que viene interno por hardware como módulo de núcleo independiente y la de baja frecuencia esta señal portadora la va a generar el PWM7 y lo vamos a inyectar a la señal de low de baja carrier low este es carrier low carrier high ¿no? portadora de baja frecuencia y portadora de alta frecuencia y la señal que quiero modular que son nuestros datos al final del día que por ejemplo pueden venir de la USART ¿sí? la vamos a inyectar en la señal MOD que es la señal a modular y así de sencillo la salida va a ser una señal modulada por FSK ¿ok? como les comenté si esto lo meto en un convertidor digital analógico puedo tener señales sinoidales y de ahí lo puedo meter a un transmisor de radio frecuencia y puedo transmitir ahora bien ¿cómo le hacemos para el demodulador? ¿ok? ¿cómo podemos hacerlo para el demodulador? normalmente se hacía con circuitos analógicos ¿no? que eran circuitos externos al microcontrolador por ejemplo como el que vemos en pantalla que teníamos que utilizar filtros paso-banda que nos iban a ayudar a detectar las frecuencias portadoras las altas y las bajas recuerden que tenemos una frecuencia alta de 1.33 MHz y una baja de 800 KHz entonces con estos filtros podíamos detectar estas frecuencias obviamente esos tendríamos que aplicar circuitos operacionales con capacitores y resistencias externos al microcontrolador que nos van a consumir energía corriente extra y aparte tienen que agregar más espacio a nuestra placa a nuestro circuito a nuestro PSD hoy en día podemos construir un demodulador digital que es un circuito digital interno en microcontrolador capaz de funcionar como receptor FSK y está principalmente compuesto lo podemos hacer digo hay varias formas de hacerlo pero podríamos hacerlo con un CWG un timer y un CLC y listo ok aquí tenemos la señal de entrada la señal de entrada aquí que va a ser dijimos que a ver vamos a estar de representarlo de alta frecuencia cuando hay dijimos que cuando era un 1 y de baja frecuencia cuando hay un 0 y después cuando vuelve a cambiar a un 1 alta frecuencia y dependiendo si es un 0 o 1 nuestro dato que queremos transmitir modular va a cambiar la frecuencia de la señal entonces esa señal la metemos aquí ok al CWG recuerden que el CWG se acuerdan que lo vimos hace rato para el control de motores para poder controlar la velocidad de dirección de un motor bueno acá ya el mismo módulo ya anda en un demodulador FSK estos módulos yo los puedo utilizar para varias cosas para diseño electrónico no están casados con una aplicación específica entonces el CWG que es el generador de onda complementaria sigue a la señal de entrada y aquí la aplicación principal precisamente es agregar este delay de deadband control que se va a agregar de 468 nanosegundos bueno es un rango realmente cuando se va a configurar te da un rango el rango aquí apropiado para estas frecuencias que hemos mencionado la apropiado es de 468 a 500 nanosegundos ¿sale? este entonces antes que el CWG emita una señal complementaria de salida tiene que esperar este delay que dura casi 500 nanosegundos para poder emitir una señal de salida entonces recuerden que para este ejemplo tenemos dos frecuencias de entrada de portadoras la de 400 kilohertz que es la de baja frecuencia y la de 1.33 megahertz que es la de alta frecuencia entonces para la señal de 800 kilohertz la señal de entrada cambia cada 625 nanosegundos si no porque si dividimos 1 entre 800 kilohertz son 1250 nanosegundos 1250 nanosegundos ese es el periodo pero realmente en un periodo hay dos flancos el de bajada y el de subida entonces si lo dividimos entre dos son los 625 nanosegundos que va a cambiar esta señal de entrada para el ejemplo de 800 kilohertz y no es casualidad que este timer precisamente esté configurado con un periodo de 625 nanosegundos que ahorita vamos a explicar por qué ok entonces como la señal cambia cada 625 nanosegundos el módulo CWG va a tener tiempo de reaccionar la señal de entrada y emitir la señal de salida ¿por qué? porque recuerden que el delay del deadband control del CWG está programado hasta 500 nanosegundos máximo ok entonces como va a cambiar cada 625 nanosegundos pasan los 500 nanosegundos y le da tiempo de después del delay checar la entrada digital y reaccionar a la salida sacar su onda complementaria ok en cambio con la frecuencia de entrada alta de 1.33 megahertz el módulo CWG no emitirá ninguna salida debido al delay configurado ya una frecuencia más alta pues obviamente este periodo va a cambiar a mucho más una frecuencia más baja y ya no le va a dar tiempo precisamente por el delay del deadband control así que podemos concluir ¿sí? que el módulo CWG configurado como halbridge este de aquí va a determinar si estamos recibiendo una señal de alta o baja frecuencia en otras palabras si ustedes se dan cuenta al final del día va a ser un filtro paso baja así como al final del día lo era nuestro circuito analógico con operacionales va a ser un filtro paso baja o sea va a dejar pasar la frecuencia baja la de 800 kHz gracias al deadband control la va a dejar pasar ¿sí? y la de 1.36 megahertz va a emitir señal en cero solo va a dejar pasar la frecuencia baja este CLS esta OR que vemos aquí es parte de un CLC recuerden que a los CLC podemos agregar con puertas lógicas flip-flops etcétera y es utilizado para combinar ambas salidas del módulo CLC perdón del módulo CWG recuerden que este tiene dos salidas como mínimo que son las ondas complementarias entonces lo que es la CWG A y la B las va a dejar salen del CWG y esta OR las va a combinar para que podamos monitorear tanto la parte alta como la parte baja de la onda complementaria ok de igual forma utilizamos el CWG como señal externa de reset para el timer 6 que tenemos aquí en el diagrama final del día este va a llegar al timer 6 ok este timer 6 se va a configurar digo puede ser otro timer también en este ejemplo timer 6 pero puede ser otro ¿no? otro compatible con el timer 6 este timer 6 se puede configurar para tener un periodo de 625 nanosegundos que dijimos que 625 es la mitad de 1250 nanosegundos la cual es el periodo de la señal de 800 kHz que es la de frecuencia baja y va a generar un solo pulso cuando se hace algo ya conocido como roll over que es cuando termina su cuenta y regresa a cero a contar de nuevo esto significa que cuando el módulo CWG está procesando la señal de alta frecuencia este en este momento hay una señal de alta frecuencia aquí en la entrada la de 1.33 MHz ok acuérdense que esta señal ha sido discriminada por el por el CWG que va a actuar como un filtro paso baja entonces el timer 6 en este escenario no recibe ninguna señal de reset ¿sale? ¿por qué? porque acuérdense que como si fuera un filtro paso baja aquí en la salida hay puro cero entonces aquí hay cero es una OR entonces aquí no hay señal de reset que resete este timer 6 por lo tanto el timer 6 como tiene configurado un periodo de 625 nanosegundos ok cada 625 nanosegundos va a hacer se va a desbordar y el rollover o sea un pulso no es más que un simple pulso un solo pulso va a mandar al reset de este flip flop JK no sé si conocen los flip flop JK este que se va a mandar cada 625 nanosegundos lo cual va a provocar que este flip flop JK la salida sea ¿cuál? cero ¿no? porque lo va a estar reseteando ok sea cero aquí está la la tabla de verdad de un flip flop JK pues cuando obviamente cada vez que yo le esté mandando pulsos de reset la salida va a ser cero entonces cuando acá tengamos alta frecuencia si acá va a haber un cero si la idea es que cuando tengamos baja frecuencia va a haber un uno ok ¿cómo se produce eso? ahorita lo vamos a ver solo solo tiene que quedar claro que cuando la entrada del CWG está procesando la portadora de alta frecuencia aquí la salida de el flip flop JK va a ser un cero un cero lógico ¿muy bien? recuerden que no no hemos terminado aquí recuerden que sin problemas puedo configurar un CLC y agregar el flip flop K porque algunos se puede estar preguntando ¿y dónde carajo salió un flip flop K dentro de mi circuito interno al micro? acuérdense que cuando vimos lo que es CLC dijimos que puedo agregar no solo con puertas lógicas combinacionales sino también circuitos secuenciales como flip flop tipo D flip flop tipo JK ok entonces acá anda el flip flop JK muy bien muy bien continuamos entonces entonces también vean que el módulo CWG este de aquí que es el generador de onda complementaria también se conecta a la señal de clock aquí del flip flop K esto quiere decir que cuando sea turno de la frecuencia baja de 800 kHz la salida del CWG será el tren de pulsos si y estos pulsos o sea va a tener salida un tren de pulsos y estos pulsos serán el clock del flip flop JK y su salida será acorde a los niveles de la entrada J y K por eso puse aquí la compuerta lógica cuando simplemente cuando tenemos un tren de pulso aquí en el clock su salida va a obedecer a la tabla de verdad de JK en este caso la J está conectada a un 1 lógico y la K a un 0 cuando tenemos este escenario vean la salida es 1 en cada flanco de subida del clock entonces cuando tenemos la frecuencia ya dijimos cuando tenemos la frecuencia alta aquí la salida es un 1 no perdón es un 0 dijimos es un 0 un 0 ¿por qué? porque se está reseteando el flipflop gracias al timer y cuando es frecuencia baja la salida va a ser un 1 y de esta forma ya tenemos el demodulador FSK que es lo que queremos un detector de frecuencias cuando es alta la salida es 0 y cuando es baja la salida es 1 ustedes pueden decir bueno pero aquí me prometieron acá antes de todo este rollo me prometieron que cuando era alta la frecuencia era 1 y cuando era baja era 0 ¿no? entonces si no coincide recuerden que los flipflops tienen una salida negada y yo puedo invertir la lógica utilizando la salida negada si quiero obedecer a esa lógica que alta frecuencia sea un 1 y baja sea 0 si la quiero al revés obedezco a la salida no negada ¿ok? entonces en conclusión cuando sea turno en la frecuencia baja la salida del flipflop va a permanecer en 1 si queremos salida en 0 es cuando sea el turno en la frecuencia alta también nótese que cuando sea turno en la frecuencia de la señal de baja frecuencia este mismo tren de pulsos se obtiene como salida del módulo CWG va a estar reseteando al timer CER al timer 6 antes de que cumpla su periodo de 625 nanosegundos eso ya lo comentamos ¿no? por lo tanto no le va a dar tiempo de enviar el pulso rollovers ¿sí? esta este tren de pulsos que va a salir de aquí también va a estar reseteando al timer 6 y no le va a dar tiempo como lo está reseteando antes de que cumpla su periodo no le va a dar tiempo de enviar el pulso de rollovers este pulso solo lo envía cuando cumple el periodo completo o sea los 625 nanosegundos realmente el pulso de resete que viene en el tren de pulsos del CWG se está produciendo a la mitad realmente de 625 nanosegundos ¿no? que es en los flancos estaríamos hablando de 300 ¿qué? como 312 nanosegundos si no estoy mal otra aplicación transmisor ultrasonico ok hecho con periféricos de núcleo independiente todos conocemos los módulos de ultrasonicos se utilizan mucho para este para medir rangos de distancia y detección de paredes etc sobre todo en robótica podemos construir el circuito precisamente el circuito que traen estos módulos lo podemos construir dentro de un micontrolador con los periféricos de núcleo independiente ok ¿cómo funciona? simplemente existe una una ráfaga de transmisión de 40 kilohertz ok que es la parte del transmisor choca contra un objeto una pared recibe el eco y hay que leerlo para con una ecuación sacar la distancia etc ¿cómo lo hacemos dentro de un micontrolador? una de las formas de hacerlo vean que todo lo que está en morado son periféricos de núcleo independiente ok todas las conexiones en negro están dentro del micontrolador las que tenemos en amarillo son cosas que sí tenemos que agregar pero vean que ya es lo mínimo antes vean todo esto se cuelga la alimentación del sistema y todo consume energía en conjunto entonces todo inicia en el timer 4 el cual va bueno aquí no viene el timer 4 pero un timer en general el cual va a proporcionar la base de tiempo para el PWM y el PWM se configura para generar una señal de 40 kHz con un duty cycle del 50% un ciclo de trabajo del 50% acá tenemos también el NCO por ahí me preguntaban aplicaciones del NCO bueno esta es una de muchas va a actuar como una llave one shot de 500 microsegundos ahorita van a ver por qué entonces el CLC actúa como una AN aquí vamos a vamos a meter un CLC o una compuerta AN que va a este como entrada tener como entrada el PWM de 40 kHz y el one shot del NCO y así poder controlar el número de pulsos PWM de manera automática y también me va a permitir esto bloquear el paso de la señal PWM cuando se haya alcanzado el número de pulsos determinado para eso me va a servir esta AN vean que realmente esta AN en conjunto con el NCO trabajando en conjunto el NCO le van a decir ¿sabes qué? yo voy a recuerden que una AN tiene que estar ambos en uno entonces este NCO va a tener un pulso de salida durante durante 500 microsegundos de alta eso es alta frecuencia y durante ese tiempo va a pasar la señal PWM hacia acá cuando se acabe aquí cambia a cero y se bloquea el paso ok de esta forma yo puedo generar la ráfaga de transmisión conocida como transmission boards esta ráfaga de transmisión que vimos acá es un pedacito en el tiempo nada más esto de aquí dura solamente durante 500 microsegundos aproximadamente vean que estamos hablando de frecuencias altas en lugar de un NCO también podríamos usar un timer un hardware limit timer HLT y aquí el COG o CWG que viene a ser lo mismo prácticamente otra vez acá anda el generador de onda complementaria vean donde anda en otra aplicación nos va a servir para invertir las señales y enviarlas al transductor que es este es el que al final va a transmitir la señal ultrasonica este transductor funciona normalmente como una carga capacitiva pero su inductancia forma un circuito resonador de alrededor de los 40 kHz que estamos enviando ok entonces esto me va a servir para mandar las ondas complementarias que se adecuan perfectamente al transductor muy bien y aquí tenemos cómo se vería esto en un analizador esta es la señal PWM que vimos de 40 kHz vean que aquí está la salida del NSO vean muy bien que precisamente durante los 500 microsegundos que me va a desbloquear la compuerta AN que es este periodo de aquí que pasa la salida de la AN va a estar desbloqueada por lo tanto va a mandar pulsos y cuando el NSO diga ya pasaron los 500 microsegundos vean que la AN se bloquea y la salida del generador de onda complementaria precisamente durante esos 500 milisegundos perdón microsegundos va a mandar las ondas complementarias que va a ser la ráfaga de transmisión que van a chocar con la pared y después tenemos que tener el receptor ok a grosso modo es así como podemos construir un transmisor ultrasonico utilizando periféricos de núcleo independiente microchip tiene por ejemplo una tarjeta demo para esto ok donde el contador lo conecta a una pantalla OLED ahí podemos ver en se me fue el nombre este ok bueno inches se me fue el nombre en español el rango la medición del rango pulgadas pulgadas cuánto están midiendo estos transductores realmente nosotros hablamos ahorita nada más del transmisor vamos a suponer que es este tenemos que tener un receptor también que va a cachar esa señal hay mucha teoría detrás de todo esto obviamente ahorita solamente la idea es saber cómo podemos con periféricos de núcleo independiente construir circuitos estos solo son algunos ejemplos de aplicaciones que podemos hacer con periféricos de núcleo independiente ya vimos la primera que es el control de motores modulador fck demodulador fck ya vimos el transmisor ultrasonico ya para otro webinar podemos estudiar un poco cómo sería un receptor ultrasonico si hay otras aplicaciones que se pueden estudiar como un filtro jitter un led driver el famoso ws 2812 podemos hacer codificadores también como el famoso codificador manchester podemos también hacer por ejemplo un detector de umbral adc para sensores peer han visto que los módulos peer traen un circuito podemos ese circuito hacerlo con un microcontrolador podemos también hacer circuitos de acondicionamiento de señales modulador de espectro ensanchado y un rectificador de alta precisión porque a veces con diodos hay ciertas limitaciones que las podemos optimizar acá en mi controlador con sus periféricos de núcleo independiente muy bien entonces señores y señoras agradezco a todos su amable atención al webinar del día de hoy vamos a estar subiendo este video a nuestras redes sociales y los nuevos webinars que vayamos haciendo también los vamos a ir promocionando los vamos a ir publicando en nuestras redes sociales síganos en nuestras redes sociales en facebook en instagram en twitter principalmente y también los que desean aprender a programar desde cero estos microcontradores que ya ofrecen estas nuevas tecnologías tenemos un curso que va a iniciar ahora el 6 de marzo sí ahí tienen el link lo pueden ver en pantalla signal.com curso de pic donde vamos a estar aprendiendo cómo desarrollar desde cero todas muchas de estas aplicaciones desde encender un led tanto con registros no nos olvidamos tampoco programar de registros también desde el mcc que nos ayuda a configurar los registros todo en lenguaje c desde los periféricos núcleo independiente sin intervención de la cpu y vamos a desarrollar varias aplicaciones ok nos preguntan si se va a subir a youtube esperemos si lo podemos subir a youtube tenemos unas preguntas para elegir un pic me vaso si es una aplicación de bajo consumo de energía o no además recuento los periferios que voy a necesitar nos comenta brandon excelente brandon de hecho sí muy muy acertado su aportación aplicaciones de nco ya comentamos sobre eso el dsm puede utilizarse para transferencia de rf sí como les comenté la salida la podemos conectar a un a un convertidor digital analógico y al transmisor rf fsk es muy utilizado en controles remoto por ir nos pregunta brandon no es la principal aplicación pero si se podría utilizar se podría utilizar a partir de que familia podemos encontrar este tipo de periféricos es la familia línea media mejorada PIC16 F1X ok y también los nuevos de PIC18 los nuevos AVR AdMega todos ellos también traen todas estas aplicaciones donde ya no los encuentran son los Legacy los PIC16 F84A 877A normalmente los PIC16 F8 X ¿Cuál PIC es el más completo para aprender a utilizar este tipo de periféricos? nos pregunta Lisandro realmente es por aplicación por aplicación pero por ejemplo les invito a checar estos últimos que pusimos acá chequen que periféricos periféricos tienen normalmente con estos se podrían desarrollar estas últimas aplicaciones que comentamos estos tres de acá me parece que estos dos inclusive tienen AS12 BIT entonces chequen estos últimos dos digo hablando de PIC16 obviamente recuerden que siempre PIC18 va a ser la familia más potente de 8 bits pero estos tres son muy buenos los tres primeros bueno no los tres primeros los dos primeros son más de propósito general su arquitectura ya está optimizada para lenguaje C tiene todas las prestaciones pero no tienen tantos periféricos independientes como estos últimos cuatro ok y hay mucho más modelos excelente señores y señoras les agradezco a todos su atención espero se encuentren les vaya todos muy bien y espero verlos en otra ocasión otro webinar platicando sobre muchas de estas tecnologías que están revolucionando el mundo les mando un fuerte abrazo a todos que tengan una excelente noche hasta luego